Hola amigos, bienvenidos a mi primer video de YouTube Yo soy Miguel Jimo y les platicaré Cómo crucé la frontera hacia Estados Unidos Crucé la frontera legalmente con una visa de Prometido Cuando me aprobaron mi visa me dijeron que dentro de dos semanas me iban a devolver mi pasaporte junto con mi visa y que después de eso ya podía viajar Hasta ese momento todo iba bien Hasta que me di cuenta de un pequeño detalle Con mi prometida ya habíamos comprado los boletos de avión para viajar hacia Estados Unidos para la siguiente semana Estábamos a dos días de viajar y aún no habíamos recibido mi visa Intentamos llamar varias veces a la embajada pero siempre nos respondían lo mismo Que teníamos que esperar un correo que dijera que ya tendríamos que ir a recoger la visa a la embajada Esa noche estábamos frustrados y teníamos miedo de perder los boletos de avión Chicos, no lo estoy inventando, esas cosas en serio pasan El siguiente día, el día antes del viaje Desperté y vi mi teléfono que tenía un correo El correo decía que mi visa ya estaba lista y tenía que ir a la embajada por ella Imagínense chicos, en ese momento todo cambió porque al fin sabía que sí podía viajar al siguiente día En un solo día tenía que hacer muchas cosas Tenía que hacer mi maleta, despedirme de mi familia y de mis amigos Esa noche no pude dormir por la emoción porque era mi primera vez viajando hacia Estados Unidos y era mi primera vez viajando en avión El día del viaje nos despertamos muy temprano Mi primer vuelo fue de la ciudad de Guatemala hasta Atlanta En ese vuelo me dieron unas alitas por mi primera vez viajando en avión Fue muy bonito ver mi país desde el aire Lo que no mucho me gustó fue la turbulencia del avión Lo que me dio mucho miedo es cuando el avión aterriza te mueves demasiado Estaba muy emocionado viajando pero también estaba muy triste porque sabía que en mucho tiempo no iba a regresar a Guatemala Llegamos a migración en Atlanta y teníamos que separarnos Yo tenía que ir por el lado de turistas y me prometía por el lado de ciudadanos No sabía que eso iba a pasar así que me puse muy nervioso porque yo no sabía hablar inglés Me hicieron muchas preguntas personales pero por suerte el oficial sabía hablar español Pasé la parte de migración y íbamos en busca de nuestro siguiente vuelo hacia Chicago Chicos me pasaba algo sorprendente en ese avión El aeropuerto de Atlanta es tan enorme que teníamos que tomar un tren de donde estábamos hasta donde estaba el otro avión Mientras esperábamos abordar el avión vi enormes aviones En ese momento me di cuenta que todo en Estados Unidos es muy muy grande Ya estando en el avión antes de despegar me di cuenta de algo inusual Pude observar por la ventana que había tráfico de aviones Imagínense eso, tráfico de aviones Yo podía ver una gran fila de aviones Uno esperando a otro para poder despegar Cuando llegamos en el vuelo me sentí muy ansioso porque en Chicago nos estaba esperando la familia de mi prometida Estaba muy ansioso, imagínense Jamás había conocido al papá de mi prometida ni al hermano de mi prometida Aterrizamos en Chicago y me fui rápidamente al baño para arreglarme Me lavé la cara, me volví a peinar Me vi directamente del espejo y dije Ánimo Miguel, tú puedes Aún recuerdo ese momento Ya, en serio, conocí la familia de mi prometida Y sigo vivo, así que todo salió bien Y así es como finalmente llegué al país de las oportunidades Estados Unidos Bueno amigos, eso es todo lo que les contaré hoy Si tienen preguntas sobre mi visa de comprometido o mis experiencias en Estados Unidos Déjenmela en los comentarios Dale like al video si te gustó Y no olvides suscribirte También síganme en mis redes sociales que se las dejaré aquí abajo Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!